El ministro de turismo Francisco Javier García sigue trabajando intensamente para garantizar que República Dominicana continúe siendo la líder del turismo en el Caribe, lo que reconocen organismos internacionales. Ahora México está muy interesado en venir a República Dominicana y ya empiezan los charters a Punta Cana, en este julio y agosto van a haber varios charters que van a llegar a Punta Cana de México, de diferentes ciudades de México y de Monterrey, Nuevo León. Además de dejar inaugurada la vigésima primera versión de la feria Bolsa Turística del Caribe, Francisco Javier García visitó Puerto Plata, destino que ha registrado el mayor crecimiento en los últimos meses. Pero Puerto Plata ya está recuperado, porque el año pasado fue el polo turístico que más creció, y este año es el que lleva el nivel de crecimiento más alto, porque Punta Cana, por ejemplo, va creciendo 9%, pero Puerto Plata va creciendo 14.5%. Aquí, Francisco Javier recorrió el puerto de la novia del Atlántico junto al director de la Autoridad Portuaria Dominicana, Víctor Gómez Casanova. Después de este recorrido, el funcionario visitó el anfiteatro de Puerto Plata, que se ha convertido en el principal escenario artístico del país. En su recorrido, el ministro también visitó al empresario Edmundo Aja, presidente de los hoteles Odelpa, grupo que inició ya la remodelación de un hotel de cuatro estrellas que contará con más de 400 habitaciones y llevará el nombre de Emotion by Odelpa. Y a todo esto se suma la alegría que se vive aquí, en el anfiteatro de Puerto Plata, donde desfilan las principales figuras del arte nacional. En esta tercera versión de Puerto Plata, esa alegría que produce el empresario Luis Medrano para el Ministerio de Turismo, se desbordó la alegría con artista de diversos géneros. Y es así, con esta alegría y emoción, el turismo sigue siendo la locomotora de la economía en un país que lo tiene todo. Y es así, con esta alegría y emoción, el turismo sigue siendo la locomotora de la economía en un país que tiene todo.